después de lo que yo tuve que experimentar como uno a veces no se da cuenta que está expuesto porque claro, no hay más remedio que trabajar, que salir, que meter para adelante y bueno, después de pasarnos lo bueno es que las vacunas funcionan veo que las vacunas funcionan bueno, ya como habrán visto todos por suerte ha bajado la cantidad de contagios la cantidad de gente en CPI y bueno, la cantidad también de lamentables fallecimientos porque obviamente siguen falleciendo uruguayos y eso duele y duele mucho pero lo cierto es que también vienen bajando así que bueno, hagamos todos los esfuerzos por seguirnos vacunando y seguirnos cuidando para que no haya más muertes es así, es así Conrado vamos a seguir por esa línea porque Uruguay viene muy bien en vacunación ayer daban estadísticas en la nación y Uruguay está en el lugar séptimo de los países que mejor vacunan con un 30, casi un 31% de vacunados totales con las dos dosis ya pasando a la inmunización y un promedio alto de una primera dosis cuando por ejemplo Argentina para que te hagas una idea tiene el 8% de vacunados un desastre Ecuador va bien pero con problemas sanitarios graves Ecuador no tiene un sistema sanitario como el nuestro por ejemplo Perú Perú con datos alarmantes con parlamentarios paraguayos y también la preocupación de Paraguay porque el ritmo de vacunación es muy muy lento hay muy pocos vacunados me daban una cifra que no llegaba al 2% de la población que realmente es muy complicado así que bueno, es muy bueno lo que está pasando en Uruguay el ritmo de vacunación tenemos vacunas para todos los uruguayos cosa que es un dato muy importante esto no sucede en otros países como estábamos recién este agarrando y bueno y se está dando algo que creo que se tendría que haber dado hace meses de la solidaridad internacional sobre todo de las grandes potencias a la hora de donar vacunas a los países emergentes que tienen de poder acceder a la vacuna por suerte bueno en el último tiempo tuvimos buenas noticias en ese sentido si hay una resolución de Biden hay una buena noticia creo que de la donación son millones millones de vacunas y bueno esperemos que eso también surta efecto por otro lado hay que destacar que Uruguay tiene un sistema sanitario realmente bueno cuando uno compara con otros países veo informes el caso de Paraguay que tú mencionabas el caso de Ecuador Perú incluso Uruguay amplió camas de CTI tiene también camas móviles de CTI con ambulancias nunca colapsó el sistema de salud si bien lamentablemente muy estresado su personal y eso es natural que pase bueno vamos bastante bien creo que Chile y Uruguay son los países despegados de América Latina en ese sentido es así es así bueno aboguemos por por seguir trabajando para que vacune la mayor cantidad de uruguay vamos al tema que nos convocaba todos los temas nos convocan pero hay un tema que es interesante tratarlo porque ¿qué opinión te merece este señor que viste que está el foro de San Pablo los tipos organizan determinadas ideas y tenemos que salir a dar el pregón dirían nuestras abuelas a dar el relato y para fogonear para que tenga fuego para que tenga luz luz pública y no apagar las cabecitas militantes la ideología forista del foro de San Pablo a través de esa hegemonía marxista que bueno un día la desglosaremos en qué consiste todo eso en dónde la identificamos en dónde se sintomatiza la ideología neomarxista del foro de San Pablo y este hombre tiene que ver con eso Nicaragua es un país muy alineado incluso los países fuertemente militantes dentro del foro de San Pablo hablemos de que Nicaragua México con Pérez Obrador el Ecuador de izquierda Bolivia bueno Argentina hoy es el abanderado con el kirchnerismo este del foro de San Pablo y este hombre puede ser una especie de puntero izquierdo que salió despegado por la punta le tiraron un balón una pelota a ver si podía hacer algún gol y le pifió porque le pegó para cualquier lado diciendo que Uruguay es un país que tiene una especie de dictadura y que no hay libertad de prensa ¿qué opinión te merece esto? bueno a ver lo voy a decir así con toda sinceridad repulsión repulsión por la figura de Daniel Ortega una figura a mi juicio muy nefasta que para hacer un poco de historia Daniel Ortega estaba dentro de lo que era la revolución sandinista de liberación nacional como se le llamó en aquellas épocas para derrotar la dictadura de Somoza dictadura que era apoyada o se decía que era apoyada por Estados Unidos y que en un primer momento incluso países de la región vieron con buenos ojos digamos la derrota de esa dictadura pero como ha pasado históricamente no solamente en Nicaragua sino también por ejemplo en Cuba cuando se derrota una dictadura se sustituye por otra dictadura y si bien en los primeros años incluso en la primera presidencia de Ortega luego entregó el poder porque fue a una reelección en la cual no salió después volvió él fue presidente del año 85 a 1990 y luego volvió en el año 2006 2006 2007 y desde entonces está en el gobierno ahora va por su tercer gobierno consecutivo que expiraría su mandato ahora en el año 2022 así que tiene en total cuatro mandatos de gobierno a esto también se le suma todo el periodo de transición hacia la democracia en el cual tuvo un rol principalísimo en lo que se llamó la junta de reconstrucción o sea que tiene poder desde hace muchas décadas un poder impresionante ha sido uno de los mentores disculpa que te corte pero acá está bueno decirle a la audiencia que ha sido uno de los mentores de esa revolución incluso que tuvo una especie de junta nacional hay un libro que yo recomiendo para entender todo este proceso que es el de Ernesto Cardenal que fue uno de los mentores hombre de la iglesia católica pero alineado a esa línea de valga la redundancia de Leonardo Boff que es la línea de un cristianismo bastante cuestionable que tiene que ver con la teología de la liberación Ernesto Cardenal escribe un libro que se llama Nicaragua tan violentamente dulce donde narra esos episodios y él se va es decir él hace una crítica porque qué pasaba con esa gente mira esto es interesante decir cuando gana la revolución de Ortega al poco tiempo Ortega siendo muy cheguevarista lleva a pelotones de fusilamiento a torturas y a la prisión política a homosexuales de Nicaragua de pronto los militantes LGBT de hoy millennials que ponen la camiseta del cheguevara y los iconos bueno es absolutamente contradictorio plantear a cheguevara como una especie de líder de esta nueva revolución marxista que ha cooptado movimientos gays LGBT porque motivo de que Ernesto Cardenal se desindiera ese movimiento y le quite el apoyo y debilita Ortega y ahí viene ese trastabilleo de ese plan hegemónico cuando él pierde en las elecciones su segunda su reelección digamos y después vuelve tiene mucho que ver esa figura de Ernesto Cardenal porque cuestiona duramente todo eso cuando les plantea que un revolucionario si se considera tal cómo puede hacer ese tipo de barbaries y atropellos por la condición personal de cada quien es así no solamente lo que tú decís sino por ejemplo en los primeros años cuando estaba al frente de esta como coordinador de esta junta de gobierno de reconstrucción nacional que así se le llamó bueno hay acusaciones muy graves de asesinato de indígenas ¿no? también de muchos indígenas o sea que la violación a los derechos humanos por parte de Ortega empezaron incluso cuando ya cuando él todavía no era presidente de la república a esas acusaciones luego se le sumaron otras acusaciones a lo largo del tiempo pero para no extenderme demasiado en el año 90 él perdió las elecciones ante una coalición de derecha conformada por 14 partidos políticos allí recordarán la figura de Violeta Barrios de Chamorro la presidenta en aquellos años él estuvo en la oposición pero bueno finalmente logra volver al poder en el año en el año 2006 y se dan algunas peculiaridades que son muy importantes de narrar porque podría narrar lo que sucedió en el año en el año 2018 para irme ya bastante adelante en el cual a través de una una reforma de pensiones una reforma jubilatoria que se dio en Nicaragua bueno una cantidad de movimientos estudiantiles de jubilados de movimientos de trabajadores empezaron a reclamar sobre esa reforma y lo que hizo Ortega fue reprimir salvajemente dar la orden de actuar con ferocidad al punto tal de que terminaron muertos asesinados 328 personas ni más ni menos 328 personas eso obviamente fue objeto de condena internacional y si hablamos de digamos de dictaduras bueno vaya si allí hay una hay una una conflagración bastante importante de de lo que es violación sistemática de derechos humanos ¿no? 328 muertes en el año 2018 previamente a eso lo que había ocurrido era que Ortega se había quitado de encima una cantidad de diputados unos 26 diputados entre titulares y suplentes que eran de la de la oposición a través de la división de ese partido político que era un partido de oposición bueno Ortega ayudó a algunos de los integrantes de ese partido político para quedarse con el partido en definitiva char a los otros que no le respondían a la conducción del partido eso fue realmente fue un hecho muy grave que no no llegó a la a la resonancia internacional en la medida de que bueno existía existieron dudas digamos pero lo cierto es que Ortega estaba detrás de esa jugada era la manera de quitarse de encima a la oposición ¿qué está sucediendo en la actualidad? en la actualidad Nicaragua ha habido un proceso electoral en noviembre van a haber elecciones nacionales ¿y qué hace este señor? bueno ha encarcelado a sus opositores ha encarcelado a los presidenciales la señora Chamorro la señora Chamorro por ejemplo estaba perseguida políticamente Cristiana Chamorro Arturo Cruz Félix Maradiaga Juan Sebastián Chamorro García ahora me enteré hace unos pocos días este otro el quinto presidencial encarcelado por Ortega de apellido Mora entonces se ha venido quitando a la oposición de encima a través de encarcelamientos obviamente totalmente ilegítimos fíjense Rubén que que los acusa de estas estos delitos grandilocuentes de las dictaduras ¿no? porque ellos califican por ejemplo incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos traición a la patria o este o porque supuestamente los opositores habían pedido la intervención militar extranjera o la conspiración esto me hace acordar cuando apresaron a a Jorge Valle en el año 72 y se lo acusaba por por de alguna manera violentar la fuerza moral de las de las fuerzas armadas ¿no? este los que son autoritarios inventan este delitos para poder encarcelar a sus opositores y no tener no tener este contienda electoral y asegurarse la victoria entonces en los últimos meses ese punto que estás tratando esa actualidad es muy importante porque es un síntoma del comportamiento que yo veo que tiene digamos las las mentalidades autoritarias o totalitarias pero es un comportamiento además rastreable se le puede hacer una trazabilidad al comportamiento que se basa en un relato hegemónico del foro de San Pablo y que tiene que ver con una especie de estribillo de argumentación histórica a ver si me explico como tú decís ellos siempre plantean en estos presos políticos pasan Venezuela que forman parte de una especie de complot organizado para desestabilizar a la nación para desestabilizar en este caso al proceso nicaragüense y que está vinculado a una especie de injerencia desde los Estados Unidos siempre vienen por ese lado todos elementos que son intangibles que no tienen posibilidad de ser probados como una verdad histórica es decir con datos firmes de la realidad que digan sí este es el plan viene organizado desde acá hay documentación nunca nos presentan este diputado ante la OEA y después quiero ir a ese tema también porque esta gente tiene voz en los organismos internacionales dice lo mismo de Uruguay dice que este gobierno de la calle POU y la coalición está formando parte de esa injerencia de los Estados Unidos en nuestro país y que apoya totalmente inclusive al movimiento pro referéndum de esta ley regresista que está a favor de las oligarquías nacionales y de esa injerencia de los Estados Unidos fíjense que no es casualidad siempre están hablando siempre dan el mismo argumento totalmente bueno ahí yo creo que ahí era una demostración muy clara de este grado de vinculación y contacto que existe entre las izquierdas de Latinoamérica a través del foro de San Pablo y de otras organizaciones Grupo Puebla que el embajador de Nicaragua ante la OEA termine hablando de la LUC es una cosa que es increíble obviamente le pasaron el papelito ¿no? se lo pasaron desde el país eso es claro y aparte pero se lo pasaron mal porque nuevamente hablando de que en la LUC había normas contra los digamos los medios de comunicación a la libertad de prensa y en la LUC no hay ningún tipo de artículo que se refiera a la ley de medios si bien en el primer borrador era la derogación de los artículos que eran inconstitucionales usted va a recordar que la corte había declarado inconstitucionales después se quitó eso de la LUC y en la LUC no está o sea que hasta el papelito se lo pasan mal escrito ¿no? pero a ver para hacernos un poco la configuración de lo que está pasando encarcelamiento de los presidenciables encarcelamiento de otros ciudadanos que hacen política que son presos políticos más de ciento cuatro hasta hace dos semanas estaban contabilizados censura a los medios de comunicación por ejemplo han allanado medios de prensa y los han censurado como por ejemplo los medios de esta se llama esta semana y confidencial han sido dos medios que han sido censurados hay más de cuarenta ataques a la libertad de expresión que ya han sido configurados y que se sabe que ha sido así que han habido agresiones a periodistas a jefes de prensa bueno a los medios de comunicación esto es lo que está sucediendo en Nicaragua lamentablemente y es por esto que Uruguay hizo muy bien en condenar al régimen a través de su cancillería en condenar al régimen a través de su representación ante la OEA ante todos los foros internacionales y y también hace muy bien la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en tratar la temática lo que dio con la Cámara de Diputados fue algo muy extraño porque el Frente Amplio pidió una prórroga para poder tratar el tema porque se ve que necesitaban una discusión interna que todavía no estaba saldada como todos ustedes saben hay grupos del Frente Amplio que apoyan al régimen de Ortega y obviamente les es muy 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 complicado poder emitir una misma opinión sobre el asunto y acá puntualicemos puntualicemos que el Frente Amplio integra el Foro de San Pablo en pleno por eso está ese complejo tema que ellos tienen siempre piden una especie de cuarto intermedio esperen un poquito muchachos que nosotros tenemos que ir a hablar con la mesa ejecutiva de los talibanes del Frente Amplio a ver qué nos dicen porque tenemos un compromiso geopolítico internacional con el Foro de San Pablo y este señor es uno de los principales hoy promotores del Foro de San Pablo eso lo aclaro yo en mi función de periodismo esto le pesa al Frente Amplio lamentablemente los grupos o los sectores o los integrantes que han demostrado tener muy poco apego a los principios democráticos y y de verdadera digamos defensa de los derechos humanos porque muchos se llenan la boca pero cuando suceden estas abarraciones en los regímenes que ellos apoyan ellos miran para el costado entonces no no lo hacen cuando hablan de estos temas no lo hacen por un tema de esencia o por un tema de principio sino un tema de conveniencia en cuanto a al poder al poder internacional entonces esto es lo que ha venido sucediendo y vuelvo a decir hace muy bien en Uruguay en repudiar todos estos acontecimientos y exhortar y machacar de que haya un proceso democrático cristalino y transparente que se libiren a los presos políticos que obviamente que deje de haber censura sobre los medios de comunicación que haya libertad de información y que en definitiva el pueblo de Nicaragua pueda expresarse con total cristalinidad con total verdad y con lo que es su propia voluntad no una voluntad que termina siendo viciada porque en definitiva no pueden acceder a la información que es algo importante para tomar una decisión pero yo te quería comentar Rubén también y comentar a la audiencia que en el año 2008 la intendencia municipal de Montevideo le dio a este personaje la calidad de ciudadano ilustre de Montevideo le dio la llave de la ciudad y le dio la calidad de ciudadano ilustre de Montevideo el intendente Erlich ustedes recordarán yo repasaba el intendente haciendo un discurso grandilocuente sobre la figura de Ortega y sobre lo que fue la revolución sandinista creo realmente que fue lamentable ese episodio que en Uruguay se le diera esta distinción a un personaje que fue calificado por el inolvidable periodista que tuvo este país Claudio Paulillo que fue un verdadero faro de la libertad y de la defensa de los derechos humanos que lo calificó de violador ilustre no ya como ciudadano ilustre de Montevideo sino como violador ilustre no solamente por su violación sistemática de los derechos humanos sino también por haber violado hay acusaciones muy muy graves de violación de Ortega a su hijastra su hijastra tenía aproximadamente 12 años y a partir de entonces la violó sistemáticamente ella fue ante los ante los estrados internacionales para hacer las denuncias bueno de Nicaragua intentó tapar la situación Ortega en ese momento se escudó en los fueros que tenía como diputado nacional cuando él no era presidente de la república y después una jueza cuando pasaron pasaron los años porque no se los podían declaró prescripta la causa como habían pasado tanto tiempo declaró prescripta la causa su hijastra se llamaba Soyla América Narváez Murillo hija de la actual mujer esposa de Ortega que es una mujer que tiene cómplice muy complicada una cómplice una mujer que maneja mucho el poder en Nicaragua y por eso Claudio Paulillo había arremetido contra la decisión de la intendencia de Montevideo y lo calificó de violador ilustre bueno a ese a ese personaje es el que lamentablemente algunos dirigentes del Frente Amplio siguen apoyando así que Conrado incluso eso que tú decís que es así es un hecho histórico es así lamentablemente hay que recordar que el doctor Erlich fue un miembro Tupamaro fue un integrante del MLN exiliado en Suecia vuelve misteriosamente al país cuando el Frente Amplio ya es poder lo candidatean bueno cosa increíble porque Montevideo es decir como le podríamos decir a ver Montevideo se ha transformado en una ciudad frenteamplista es decir está cooptada en un 60 y pico por ciento de cabecitas militantes frentistas o por un montón de motivos que ya directamente no disiernen posibilidad de alternancia en el poder sino que votan la famosa heladera a ese hombre se lo votó sin un conocimiento previo la gente acá no tenía muy idea ni quién era Erlich y apareció como intendente de Montevideo nada más y nada menos y es quien lo otorga esa llave al violador ilustre según la frase del eminente Paulillo fue un excelente periodista que le aportó muchísimo al país en cuanto a ideas democráticas republicanas un paladín en ese sentido y además del periodismo de investigación y una pluma finísima don Paulillo que lamentablemente se fue temprano del país bueno sí murió joven pero dejó marcado a muchos periodistas y bueno y no solamente periodistas hay que decir que estaba en búsqueda era el director de búsqueda sí fue el director de búsqueda lo reconoce y lo seguimos reconociendo como un faro por la lucha por la libertad y por los derechos humanos yo creo que en eso hay que seguirlo teniendo presente bueno por eso te digo hablaba Erlich en ese momento en el año 2008 teniendo a Ortega al lado le decía testimonio de la vigencia de los principios de solidaridad y justicia social que marcan el camino de la construcción de la patria latinoamericana así lo calificó a Ortega y todo esto se sabía se sabía en ese tiempo porque las denuncias de Leijastra venían desde el año 1998 así que después se le dieron la llave de la ciudad y se lo declaró el ciudadano ilustre de Montevideo la verdad un episodio bastante penoso y lamentable pero esta es la realidad de nuestra Latinoamérica y es muy importante que los principios por los cuales ha bregado históricamente el Uruguay estén bien presentes y sigamos peleando por la democracia no solamente en nuestro país sino en el mundo entero y especialmente en nuestra Latinoamérica bueno Conrado cerramos la nota de esta manera me quedo pensando en un montón de temas para seguir contigo esto último que decís yo lo pongo en tele de juicio todavía no por lo que tú decís no por las palabras muy sentidas que las comparto si podemos decir que con este gobierno de coalición hay una bocanada de aire fresco sin querer hasta recordé el movimiento del presidente pero hay una esperanza ¿sabes por qué digo que lo pongo en tele de juicio? porque América Latina es un continente fragmentado dividido y con organizaciones muy poderosas geopolíticamente que están al acecho de volver al poder del Estado están ahí es decir y son hoy por hoy el Frente Amplio hay que reconocer que es una oposición muy fuerte con una fortísima pretensión de volver al gobierno de volver al Estado y ahí sí que atente al lupo me lo decía el otro día un muchacho que me llevó al hisopado un ciudadano muy común de a pie que hablaba poco yo dije yo que sé si este Millennial debe ser de izquierda yo no sé si me animo a hablar y no sé qué comentario le hice y el muchacho me dice sí ojalá le vaya bien económicamente al gobierno esperemos que con esta salida porque la va llevando bastante bien con la pandemia porque mirá que si esta gente vuelve vuelven con todo acá fueron bastante light pero si vuelven vuelven con todo y yo creo que no le erra bueno a ver viste que la estrategia que tienen los gobernantes de nuestra izquierda latinoamericana una izquierda pegada al marxismo porque también hay una izquierda más socialdemócrata que lamentablemente ha sido ínfima y es arrastrada claro minoría pero es arrastrada no puede no tiene poder no tiene fuerza y legitimando las decisiones de los más radicales pero la política es que cuando no están en el gobierno intentar destruir con todos los medios a quien gobierne e intentar que los pueblos no progresen porque fíjate lo que está haciendo Argentina Argentina no quiere que Uruguay progrese no quiere que Uruguay salga adelante nos tranca la posibilidad de flexibilizar la normativa del marco sur para poder comerciar con terceros países o bien como lo ha dicho el presidente de la república a través del bloque para ser más grandes y tener más posibilidades en la negociación o hacerlo independientemente como lo hizo Uruguay en el año 2003 en el acuerdo con México entonces la estrategia de ellos es que Uruguay no progrese durante los años en los cuales ellos no están en el gobierno y en definitiva se siga generando estos círculos viciosos de más pobreza y ahí poder bueno poder utilizar digamos a la gente que está descontenta para sus propios intereses así que con toda nuestra fuerza de vuelta la vigencia del Estado de Derecho la vigencia de la República la vigencia de la democracia y del progreso social esos son los postulados por los cuales tenemos que seguir luchando muchísimas gracias Conrado por estos aportes en el día de hoy y bueno seguimos en contacto gran fin de semana para ti y para tu familia muy buen fin de semana un abrazo grande saludos a todos el diputado Conrado Rodríguez con nosotros para hablar de estos temas tan importantes para la institucionalidad del país yo titulé esta titulé esta columna la vida parlamentaria del Uruguay y así lo vamos conversando con el diputado Conrado Rodríguez vamos a una pausa si te parece Maxi y luego venimos con Víctor Baqueta él representa Amobus Movimiento por Uruguay Sustentable un alto investigador de muchos años con minuciosa información vamos a hablar con él acerca también de un tema complicado terrible para las soberanías nacionales y en especial para el país como lo es este tipo de empresas de mega empresas extractivas que condicionan los países con acuerdos con tratos a espalda de la opinión pública sin transparencia alguna y con cláusulas muy beneficiosas para ellos pero además con metodologías también de cooptación metodologías hegemónicas como son en este caso los bonos verdes vamos a hablar con Víctor Baqueta acerca de ese tema qué son los bonos verdes quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos vamos a hablar